Vamos a hacer postres riquísimos y fáciles para que todos se diviertan en su casa. Choco, torta y tiramisú. Bueno, vamos con el primer paso entonces. Vamos, choco, choco. Tenemos dulce de leche y queso crema. Vamos a batirlos bien. Escuchame, lo veo medio especial ese dulce de leche. Sí, es un dulce de leche repostero, Darío, muy bien. Ah, repostero. El otro queda muy líquido. Bueno, acá tenemos, mirá, la mezcla de los dos ingredientes, Darío. Esto, ahora, ¿qué le vamos a agregar? Como te decía, crema de leche. Bien. Le vamos a poner más o menos unos 100 gramos, un poquito más. Ah, y me había quedado el coñac acá, que esto lo vamos a poner a nuestra crema. Ese sería el último paso de la crema. Movemos bien. Bien, integramos y ya comenzamos a armar nuestro postrecito. Y mirá, después las galletitas, importante, no hay que dejarlas sumergidas en la leche, hay que pasarla nada más. Porque si no, después se empiezan a romper todas. Entonces tiene un exceso de humedad. Es solamente un toquecito de pasarlas así por la leche rápido y las vamos acomodando en la bandejita. La bandejita está hecha a la medida, por lo que veo. Te ajusta. Te ajusta la galletita. La medí. Y ahora directamente la crema que la agregamos ahí, bien distribuida. Bueno, esto así como está, lo llevamos a la heladera 24 horas por lo menos o al freezer un par de horitas. Bien. Bueno, segundo postre, tiramisú. Vamos a arrancar con el almíbar. Azúcar. Sí. Agua. Ajá. Una parte de azúcar, una parte de agua. Café. Soluble en este caso, ¿sí? Sí, pero puede ser un café expreso fuerte. Tiene que ser fuerte. Esto mezclamos un poquito y al fuego hasta que rompa hervor. Cuando rompa hervor y se disolvió el azúcar, ya está listo nuestro almíbar. Simplemente lo que queremos es que se disuelva el azúcar y nada más. Este es un almíbar que tenemos hecho porque tiene que estar frío. Importante que el almíbar esté frío. Perfecto. Segundo paso muy importante para que el tiramisú salga bien. Sí. Es yemas de huevo, azúcar. Mezclamos las yemas con el azúcar y me voy a un baño María. Ajá. Tengo que espumar, tengo que cocinar las yemas, ¿sí? Y espumarlas, que se me formen como una especie de saballón. ¿Tiene que entrar en contacto el bowl con el agua, Darío? No, necesariamente. Si entra en contacto con el agua, tengo que ir sacándolo y poniéndolo al bowl porque no quiero que se me coagulen, que me sobrecocinen las yemas y se me coagulen. Tiene que espumar un poco, tiene que quedar aireado. Bien. Y, aparte, lo que vamos a lograr acá es que supere los 72 grados. ¿Para qué, Darío? Ahí está. Es el punto que se llama la temperatura segura. A partir de los 72 grados, ya pasteurizo las yemas, entonces no corre riesgo a ningún tipo de enfermedad como la clásica salmonela. Van retirando para que no se sobrecuece y van batiendo y poniendo y batiendo y sacando y poniéndose. Viene barro. Vean cómo cambió de color y cómo está espumando. Está casi lista. Esto es debido al calor y al batido. El otro tip es que yo tengo que retirar del fuego y seguir batiendo hasta que se enfríe. Ajá. Porque no está. Si yo lo dejo así como está ahora, se va a bajar. Lo que debo hacer es seguir batiendo hasta que esto se enfríe a temperatura ambiente, obviamente. Dame, dame, también te doy una mano. Toma. Listo. La otra parte. Crema de leche, vamos a batir una crema de leche a medio punto. Significa que no es una crema chantilly, que no quiero formar copos. Bien. No le puse azúcar a la crema, porque no estoy haciendo una chantilly. El dulzor lo va a tener ahí en ese sabayón, especie de sabayón y en el almíbar de las vainillitas. Crema a medio punto es esto. Ve que la crema tiene una consistencia que si yo la levanto, se forman unas figuras, pero no queda el copo de la crema chantilly. Esto es la crema a medio punto. Es muy importante que esto esté a temperatura ambiente mínimo, temperatura ambiente o frío mejor. Porque si yo esto caliente lo pongo con la crema y con el queso crema, se me licúa la crema. La crema en caliente se disuelve. Tenemos tres partes. Sí. El sabayón. Sí. Queso crema y la crema a medio punto. Queso crema con la crema a medio punto. Que no quede ningún grumito de queso crema. Que sea una preparación homogénea. Y así después también me queda una crema homogénea. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar un poco de la mezcla de queso y crema acá. Esto no es una musa, así que no hay que tratarlo tampoco con mucho cuidado, en forma envolvente ni nada. Pero sí, lo que se llama en pastelería, equiparar densidades. Ah, mirá vos. Un poquito de la preparación más densa en la más liviana. Claro. Mezclar bien. Para evitar que se baje todo y que quede más aireado. Exactamente. Y ahora sí vamos con toda esta preparación dentro del queso crema y la crema. Bien. Y ahí tenemos la mezcla de lo que es el tiramisu. Bien. Tenemos almíbar de café frío. Le agregamos el licor de café. Ah, va ahí al café. Ahí. Sí. Mirá vos. Las vainillas y la crema del café. Y obviamente un molde. Entonces ahora ponemos capa de crema. ¿Primero va la crema o las vainillas? Puede ir las dos cosas, como se te ocurra. A mí me gusta así, mirá. Un poquito, nada más que le haga una pequeña base. Vainillas que vamos a embeber, a mojar ahí en el almíbar. Sí. ¿Sí? También bien mojadita la vainilla. Y acá le voy a meter, acá sí voy a innovar y los detractores del tiramisu sé que me van a matar. Esto. Chispas de chocolate o pedacitos de chocolate. Pedacitos, no chocolate rallado. Pedacitos de chocolate. El tiramisu es un postre que es cremoso, no tiene nada crocante. Le vamos a poner esto y te vas a acordar de cocinar en dos. Porque cuando muerdas el tiramisu vas a encontrar esos chips o esos pedacitos de chocolate. Chocolate de taza en este caso. Qué lindo tip que tiraste, Darío. No, ese es un tip espectacular. Pónemelo acá, Andy. Tips. Ahí. Ahí está. Y obviamente, como todo postre y más este tipo de postres cremosos. Sí. Frío. Heladera. Muy importante. De por lo menos 12 horas o como la chocotorta de 24 horas. En cuanto más frío tenga, más frío de cantidad de tiempo. No de congelado. No de congelado. No lo lleven al freezer porque si no se va a arruinar si se congela la crema. Cuanto más tiempo de frío, mejor. Ahí lo va a estabilizar y lo va a dejar más durito para cortarlo. Así que la heladera. Vamos a probar esto que hicimos porque mucho bla bla, pero hay que probarlo. Darío, no aguanto las ganas de probarlo. Yo tampoco. Tiramisu. Muy rico. El chocolate. Me queda bueno. Riquísimo. Muy bueno. Sí, señor. Esto que siempre la gente nos pregunta por qué a esta cuchara le decimos cuchara miserable. Porque en la jerga gastronómica y los pasteleros le dicen miserable. ¿Por qué? Por esto. Mirá, ¿ves? Vos pasá la cuchara así, bebé, y no deja nada. Entonces se llama cuchara miserable. O espátula de goma. ¿Sí? Gracias por ver el video.